Una vez que nos ha frito a impuestos, quiere seguir poniendo más alta la temperatura para acabar de dejarnos sin dinero en los bolsillos y por tanto no poder consumir y por tanto no poder generar más riqueza ni empleos por fin. Pero es que ahora ya es una cuestión de necesidad, don César. Ahora ya no se trata de si dejamos más o menos en el bolsillo de los españoles. Es que hay muchos españoles que si les esquilmas lo poco que le ha quedado en los bolsillos directamente tienen que cerrar, si son autónomos sus comercios, tienen que directamente despedir, si estamos hablando de una pequeña y mediana empresa que está empleando a dos o tres trabajadores o familias que directamente no lleguen a final de mes. Por tanto, guerra fiscal no me gusta la palabra. Pero si vamos a hablar de competencia fiscal entre comunidades autónomas, pues miren, tiene un ejemplo muy claro aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha hecho posible, ha puesto encima de la mesa que bajando impuestos o con una presión fiscal más suave que la que se pretende a nivel estatal o de otras comunidades autónomas, se recaude más. Y la razón es muy clara y lo ha apuntado Ana. Si dejas más posibilidad de más dinero en los bolsillos de los españoles, como he dicho antes, hay más riqueza porque se consume más, porque hay más empleo, más capacidad para emplear a personas, etcétera, etcétera. Y por tanto, generas más impuestos. Por tanto, si este escaparate de Madrid está funcionando, ¿por qué no se va a traspasar a otras comunidades autónomas? De hecho, hay varones del Partido Socialista que ya se han apuntado a ello. Lo malo es que se han apuntado demasiado tarde, cuando el barco del Partido Socialista entra demasiado agua, cuando el barco está casi a pique y ahora saltan por la borda o se pretenden sujetar.